Ja, yeah, la, 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 baby Oye mamacita, solo de mirarte tú sabes lo que quiero Yo sé que ahorita, todos la solicitan pero la vi primero Yo mirándote, y aguantando la gana Suplicándote, que no te me vayas Nena, ¿dónde vas? Quédate un ratico más Sigue ahí, es que a mí me gusta el party pero no sin ti Nena, ¿dónde vas? Quédate un ratico más Sigue ahí, es que a mí me gusta el party pero no sin ti Y ella no era así cuando yo la conocí Y ahora va por ahí provocando un frenesí Con ese cuerpo, dime quién te va a decir que no Mamita, así como tú no ha ido Con ese cuerpo, ahora sí la rumba se formó Ya la pista calentó, el DJ la miró, le pidió mis canciones Terminamos toda la noche al ritmo del reggaetón Yo le gusté, ella me gustó Dice que yo soy su favorito, el que se lo hace rico Nena, ¿dónde vas? Quédate un ratico más Sigue ahí, es que a mí me gusta el party pero no sin ti Nena, ¿dónde vas? Quédate un ratico más Sigue ahí, es que a mí me gusta el party pero no sin ti Y ahora báilame, por favor no dejes que tú acabes Ven sedúceme, yo a besito como es que tú sabes Y ahora báilame, báilame, por favor no dejes que tú acabes Ven sedúceme, suavecito como es que tú sabes Bebé, yo mirándote y aguantando la gana Suplicándote que no te me vayas Nena, ¿dónde vas? Quédate un ratico más Sigue ahí, es que a mí me gusta el party pero no sin ti Nena, ¿dónde vas? Quédate un ratico más Sigue ahí, es que a mí me gusta el party pero no sin ti Me gusta Mami, ¿cómo tú? ¿Cómo tú me gustas? Ven y dime que sí, te gusta el party pero no sin mí Tu favorito, baby D-Van Guayas The New West Time Planet Records Ya hicimos la oficina secreta 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 Secreta